Me dice que sí, me dice que sí, me dice que sí, me dice que sí, pensando que tú Y tú no contestaste, mami y el ojo me quemaste, mami y el ojo me quemaste, ay apretaste Mami y el ojo me quemaste, mami y el ojo me quemaste, ay apretaste, apretaste Mami y el ojo me quemaste, mami y el ojo me quemaste, mami y el ojo me quemaste, ay apretaste y te llevaste la roca El ágil no casamos Mami y el ojo me quemaste, mami y el ojo me quemaste, mami y el ojo me quemaste, ay apretaste, mami y el ojo me quemaste, a mi ojo me quemaste, ay apretaste y te llevaste la roca ¡Suscríbete al canal!